Si la Fiscalía no sabe investigar, supuestamente, ¿cómo ha logrado conseguir tantas sentencias en un año? Soy formado en Derecho en la escuela. ¿Puede tipificar? Por supuesto, podemos tipificar delitos. He conocido muy buenos investigadores en la Fiscalía. No son valorados como investigadores. No son valorados como investigadores. Y los mandan a tránsito. A veces los mandan a cuidar en un local, no sé. Hemos visto policías de repente de que van a cometer actos de somete. Hace poco también hemos visto a un fiscal detenido en cuerpo de suele funcionario. ¿Usted capacita policías? Por supuesto. ¿Usted puede dar fe de que sus alumnos van a ser policías que van a saber investigar al mismo nivel que Gerardo Echefaya? Así es. Tal cual un estudiante de Derecho lleva Derecho Penal. Tal cual lo llevo. Lo llevo. No comulgo mucho con el tema del Derecho Policial. Es ciencias policiales, no Derecho Policiales. Las ciencias policiales tienen mucho que ver con el Derecho, que es muy diferente. Lo que dice este proyecto es que en todos los casos, sin excepción, la policía va a investigar en forma preliminar estos casos. Es un proyecto que va a vulnerar los convenios internacionales, la reforma procesal penal. El código procesal penal está a punto de ser modificado. La policía, dicen algunos, va a asumir la conducción material de la investigación preliminar, la subetapa del proceso penal. Y esto ha encendido las alarmas en un sector de la comunidad jurídica. Por eso hemos invitado, en esta ocasión, replicando un formato de entrevistas dobles, a un fiscal, el doctor Carlos Mesa, fiscal en Lima Norte, y al doctor Gerardo Echajaya, teniente de la Policía Nacional del Perú, especializado en investigación criminal, quienes nos acompañan en la tribuna de entrevistas del EP, Pasión por el Derecho, para conversar sobre este proyecto muy controvertido que el Ejecutivo aún observa. ¿Cómo están, doctores? Bienvenidos a ELP. Muchas gracias por la invitación, estimado amigo Francisco. Doctor Carlos Díaz, bienvenido a la tribuna de entrevistas del EP. Buenas tardes, doctor. Y gracias por la invitación. Es un honor. De manera muy escueta, sus primeras apreciaciones sobre este proyecto de ley. De manera muy escueta para introducirnos al tema y empezar con las preguntas y entrar al detalle del texto. Doctor Echajaya. Yo lo considero un proyecto de equilibrio. Mis primeras palabras. Un proyecto de equilibrio en razón a la función constitucional de investigación que ostenta la Policía Nacional y que, con la nación del Código Procesal Penal del 2004, pues, se recortó y se encuentra supeditada a la disposición fiscal que puede restringir la participación de la policía en la investigación del delito. Ya. Hoy, con el proyecto de ley, eso ya no sucede. Correcto. ¿Cuándo va a suceder? No va a suceder, gracias. Doctor Carlos. Bueno, hacer un breve resumen. Podría decir que es un proyecto que va a vulnerar los convenios internacionales, la reforma procesal penal, que está vigente casi el 90% de los países de Latinoamérica, y puntualmente en el sentido de que elimina la función de investigación del fiscal. Con este proyecto se intenta derogar el artículo 322, que habilitaba al fiscal poder investigar en el despacho fiscal, y le da la economía total de investigación preliminar a la policía, que si bien puede estar conducida por el fiscal, sin embargo, lo que dice este proyecto es que en todos los casos, sin excepción, la policía va a investigar en forma preliminar estos casos. Ese es el gran problema principal, creo yo, toda vez que hay muchos delitos que considero no debería ser investigado por la policía, sino netamente por la fiscalía, que ya vamos a profundizar en los temas. Bueno, ha sido emplazado la Policía Nacional del Perú, esto vulnera convenios internacionales que el Perú ha firmado, vulnera la Constitución, una modificatoria como esta, se ha hablado incluso de demandas de inconstitucionalidad que eventualmente podría plantear el Ministerio Público, ya lo ha anunciado en esos términos, así que esto se aprueba. Voy a centrar mi presentación básicamente en el contenido del Código Procesal Penal, ahora y con el proyecto de ley. Ahorita, como está el código, el artículo 65 y el artículo 330, señala que el fiscal, al tomar conocimiento de los delitos, puede, por sí, realizar diligencias preliminares, o, notes el conector disyuntivo O, delegar que lo haga la Policía Nacional. Esto colisiona directamente con el artículo 166 de la Constitución, que señala que el policía previene, investiga y combate la delincuencia. O sea, la Constitución dice, policía, tú investigas, pero el Código Procesal Penal dice, artículos 65 y 330, fiscal, tú decides si es que el policía puede investigar. Primera idea, fuerza. Entonces, respecto al tema de la conducción, el artículo 159 de la Constitución señala el verbo conducir por parte del Ministerio Público. En este mismo sentido, el artículo 9 del decreto legislativo 052, que regula la ley orgánica del Ministerio Público, señala que el Ministerio Público vigila y controla la investigación que realiza la policía. Entonces, tenemos una equiparación de la Constitución con la ley orgánica del Ministerio Público respecto de conducir y vigilar la investigación que realiza la policía. ¿Eso es incompatible? No, al contrario. Eso se encuentra en consonancia. La Constitución con el decreto legislativo 052, que es la ley orgánica del Ministerio Público. El título preliminar, artículo 4 del Código Procesal Penal, va en esa misma línea, que el fiscal conduce y controla jurídicamente la investigación. Eso es ahorita con el código como está, sin proyecto de ley. Con el proyecto de ley, se ha conceptualizado y se ha aclarado en el título preliminar que se debe entender por conducción. Entonces, es una orientación que realiza el Ministerio Público respecto de la investigación que realiza la policía. Solo en investigación preliminar, porque la etapa de investigación preparatoria formalizada continúa teniendo el señorío de esa investigación el fiscal. Entonces, no es tan cierto que se le haya reducido esa competencia de investigación. El fiscal sigue siendo el que conduce toda la investigación. Y dirigencias preliminares con el proyecto de investigación preliminar e investigación preparatoria formalizada. Solo que en la investigación preliminar ahora tiene la obligación de trabajar con el policía investigador en atención a lo que manda la Constitución, que ahorita con el código actual, sin proyecto, estaba restringido. Por eso es que yo le denomino una ley equilibrio, porque la Constitución dice policía investiga. Nadie puede decirle que no lo haga. Hoy, con ese equilibrio, con este proyecto de ley, se está equilibrando. Policía investiga, señor fiscal, investigue y aproveche el expertise, el profesionalismo de policía investigador, conocedor de criminología, investigación criminal y criminalística. Hay quienes han dicho, doctor Carlos, que por ejemplo, el doctor Gerardo sostiene que esto equilibra. Hay quienes dicen, no, esto duplica funciones, porque la conducción es una sola. No pueden haber dos tipos de conducción. Hay una sola conducción, que es la jurídica operativa, que podría hacerlo también un fiscal. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre lo que ha dicho el doctor Gerardo? Sobre la conducción, para mí es una conducción, es única, ¿no? Es jurídica, para mí es un término ambivo que lo ha creado el legislador o intenta crear para restarle, menoscabar las funciones de la fiscalía. Con ese término ambivo, simplemente cualquier policía va a agarrar y va a decir, bueno, me vas a orientar legalmente, pero yo soy el que dirijo materialmente la investigación y voy a recabar tal o cual diligencia que yo considere. Eso podría interpretar cualquier policía en el ámbito de esa función. Pero a lo que iba, que el tema central es que va contra la reforma del sistema procesal en general de Latinoamérica, porque la razón de ser de este cambio del no código penal penal es justamente darle la investigación a un ente autónomo, independiente, que no dependa del ejecutivo, ni del legislativo, ni como en el caso de la policía, que sí depende directamente del ejecutivo. Esa es la razón de ser, de encargar al fiscal de la autonomía y la investigación. Por eso en la Constitución del 79 ya se introdujo a la Constitución justamente la parte de la intervención del fiscal en la investigación y luego ya con la Constitución del 93 al señalar que conduce la investigación. Eso me parece un punto importante porque también en esta misma mesa, en este mismo escenario, se ha discutido sobre ese punto en concreto. La policía no es un órgano autónomo, lo es el Ministerio Público. La policía le responde al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior del Ejecutivo viene a volvarte y podría decir a alguien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con investigaciones a altos funcionarios que estén a cargo en preliminares materialmente por la Policía Nacional del Perú? ¿No habría mayor probabilidad de que puedan ser removidos? Doctor, el caso más, el ejemplo, es el caso de la IBIAC, apoyó al Efico en cierto momento y por injerencia política al final fue desactivada, no total, pero sí para el apoyo a los fiscales. Es una clara injerencia política. Entonces, justamente es la razón de ser del Código Procesal Penal que justamente habilita al fiscal en poder investigar ciertos casos. Pero ahí, yo particularmente tengo una posición intermedia. Considero que la policía es experta en investigar ciertos delitos violentos, secuestro, extorsión, robos agravados en banda, eso no se puede negar, hay buenos policías cuando también hay buenos fiscales, pero creo que al señalarle que el 100% de los casos van a ir a la policía, me parece un exceso. Entonces, una posición intermedia es simplemente basta que se reforme un artículo del Código Procesal Penal que diga en ciertos delitos violentos y se enumera cuáles, robos agravados, secuestros, extorsión, el fiscal tiene que derivar a la policía y bajo conducción del fiscal, evidentemente. ¿Qué opina usted, doctor Gerardo? La policía, por ley, por constitución, garantiza el cumplimiento de la ley bajo esta línea de ideas quien transgreda la ley de quien se trate responde a las investigaciones que se le dirija por parte de la policía en conjunto con la fiscalía porque el binomio no se pierde. Citar personajes en el extremo de investigaciones o situaciones, digamos, desde el punto de vista de una opinión no voy a ingresar. ¿Por qué? Primero, porque no lo puedo hacer y segundo, porque mi postura y siempre lo he defendido y lo he sostenido de esa manera, es técnico-legal. Yo argumento, yo planteo mis ideas en base a argumentos técnicos, no tanto opiniones. Entonces, bajo esa premisa, el policía garantiza el cumplimiento de la ley. Si alguien transgrede la ley, será investigado de quien se trate. Aunque sea la presidenta. Y creo que se está haciendo. ¿Hay investigaciones? ¿Hay investigaciones en curso? Podríamos tal vez quizá ingresar a esa discusión si es que no hubieran investigaciones. Pero las hay. Lo que sucede en ese intermedio son situaciones propias de opiniones más que de temas técnico-legales. Considero que la norma no tiene un problema de ley, sino que lo que se circunscribe en los cuestionamientos que sustentan estos cuestionamientos son opiniones, más allá de argumentos técnicos-legales. Hoy la Policía Nacional del Perú, de acuerdo a lo que usted sostiene, puede garantizar que a pesar de no ser un organismo autónomo, las investigaciones contra altos funcionarios prosperen en preliminares. Por supuesto. Creo que se han visto investigaciones a altos funcionarios, medios, bajos, a todo nivel. Se han visto. Basta ver noticias no sé mucho, ¿no? Investigaciones frente a personas, personajes que cumplen funciones y eso responde al cumplimiento del artículo 266 en que señala que el policía garantiza el cumplimiento de la ley, sin distinguir personalidad. El artículo 322 de este texto, dirección de la investigación, es lo que ha encendido las alarmas en la comunidad jurídica, ¿no? El fiscal conduce jurídicamente la investigación preparatoria. La Policía Nacional del Perú, en cumplimiento con su finalidad constitucional, practica la investigación material del delito en la etapa preliminar por propia iniciativa o a solicitud de parte. A solicitud de parte siempre que no requiera autorización judicial ni tenga contenido jurisdiccional. Esto ha sido severamente criticado por diferentes voces. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este artículo en concreto? Sobre lo que acabo de leer. Considero que uno de los problemas es, digamos, priorizar la opinión sobre el argumento técnico. Yo le doy un argumento técnico legal. Ahorita, sin proyecto, el artículo 67, inciso 1, señala que el policía por propia iniciativa, lo mismo que está señalando, puede tomar conocimiento de los delitos comunicando al fiscal sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes e imprescindibles. Bueno, hoy llamadas diligencias urgentes inaplazables con el decreto legislativo 1605. ¿Algo cambia con ese proyecto? Absolutamente. ¿Nada cambia? Absolutamente. ¿No se le resta facultades al ministro público? Por supuesto que no, porque el policía al tomar conocimiento del delito tiene la obligación de poner en conocimiento del hecho criminoso al fiscal. ¿Por qué? Porque el artículo 60, inciso 1, señala que el fiscal es el que da inicio a la investigación. Esto en consonancia con el artículo 122 que señala que el fiscal emite disposiciones para señalar el inicio, continuación o archivo de las actuaciones. ¿Cómo sin proyecto estamos en el mismo escenario? Lo que sé, lo sustancial en este proyecto de ley es de que ahorita la constitución dice, policía, tú investigas y como estamos el fiscal puede decir al policía, no. Diligencias preliminares yo lo hago solo. Muchas gracias por tu noticia preliminares pese a que el policía puede haber sido quien él por propia iniciativa es quien tomó conocimiento del excedente de esa parte sin proyecto. Sin proyecto. ¿Con proyecto? Con proyecto eso no sucede. Con proyecto ahorita el fiscal tiene la obligación de trabajar con el policía y no en el extremo porque así se está entendiendo de apartarse. No se trata de decir, bueno policía ahora tú realiza la investigación y yo me aparto. No, sino que el fiscal tiene que seguir con su función constitucional de conducción, control, como se le llame, respecto de la actuación policial de investigación. ¿Esto es así, doctor Carlos? Considero que no porque el gran cambio como le digo es el 322 cuando anula la investigación fiscal en despacho fiscal. Si bien es cierto el colega señala de que el fiscal nunca va a dejar de conducir, sin embargo en la práctica lo que va a pasar es que todas las denuncias que habrán en la fiscalía cada despacho tiene aproximadamente 300 casos van a ir a dependencia policial es decir Lima Norte va a tener que enviar a la de Pinky Los Olivos los más de 50 despachos fiscales que hay estamos hablando de algo de más de 10.000 casos que van a ir a la de Pinky Los Olivos tienen la logística eso ya se verá pero ¿qué pasaría si los testigos o casos delicados justamente donde se requiere buscar testigos protegidos va a ir a la dependencia policial y el instructor le va a recibir y vamos a ver hasta qué punto el instructor le va a recibir y va a llamar en forma inmediata al fiscal y justamente ese es el riesgo quizás no todos no todos los policías son buenos la mayoría son buenos pero hay policías que digamos no están trabajando honestamente hay que ser realistas y justamente en esos casos puede pues ocultar información ocultar testigos al fiscal que conduce porque el fiscal no va a estar perenne en la dependencia policial logísticamente de eso no se puede dar y se pueden vencer los plazos se pueden vencer los plazos y eso es el riesgo que se acorre sobre todo delitos contra magistrados funcionarios públicos y altos funcionarios hoy la policía ¿cuáles son los mecanismos que podría activar eventualmente ante un escenario como ese? que podría ocurrir podría ocurrir perfectamente que se le vence el plazo que la policía no haya comunicado al fiscal y vamos se venció la preliminar y no puede formalizar la fiscalía ¿cuál es su comentario? el policía investigador profesional tiene conocimiento que cuando el fiscal dispone el inicio de una investigación y le otorga un plazo tiene que cumplir o por lo menos remitir avances hasta antes del vencimiento de ese plazo lo sabe lo tienen claro entonces si es que en algún momento si suceden situaciones del vencimiento del plazo se actuará conforme a ley el fiscal tendrá que actuar conforme a ley levantará el acta que corresponda y actuará conforme a su atribuciones eso el policía lo conoce a la perfección tiene que cumplir el plazo porque así como se le otorga una responsabilidad todos tenemos en conocimiento de que también tenemos responsabilidades y obligaciones se tendrá que actuar conforme a las atribuciones que corresponden ¿hoy existen investigadores profesionales en la policía nacional del perú? por supuesto se lo pregunto porque esto también es otra crítica ¿cómo la policía va a investigar si hoy la policía no se forma como deberían un año o seis meses para poder investigar materialmente el delito ya no existe en la formación de antaño de la policía de investigación del perú que muchos sostienen que debería volver pero hoy ya no existen están desactivados ¿qué podría usted decir al respecto? yo estoy en tu grado oficial y he tenido cinco años de formación académica en mis cinco años de escuela yo he llevado cursos de derecho penal y no es un taller que he escuchado lamentablemente no es un taller no es que vengan y me den charlas no es tal cual un estudiante de derecho lleva derecho penal tal cual lo llevo yo lo he llevado yo yo hemos tratado temas relacionados con el procesal penal y no solo uno sino uno dos tres cuatro lógicamente el policía no va a conocer pues las reglas del juicio oral desde el punto de vista fiscal porque no es su función tenemos que distinguir ciencias policiales de derecho el policía yo mi grado académico es licenciado en ciencias policiales pero no quiere decir que yo no conozca de derecho soy formado en derecho en la escuela ¿puede tipificar? por supuesto podemos tipificar delitos como muy bien ha señalado nuestro nuestro estimado compañero panelista delitos patrimoniales ya delitos contra la vida y la salud se conoce el policía ha estudiado ello en la escuela procesal penal civil constitucional derechos humanos sin la necesidad de ser abogados corrupción de altos funcionarios por supuesto corrupción también y mire tal cual la universidad tiene cursos básicos si le pregunto un bachiller en derecho tendrá conocimiento de todos los delitos contra la administración pública sabidos y por haber para investigar a un alto funcionario el estado recién con su primer día de salida de la universidad tal vez no pero por eso mismo no puede tipificar pero espere un momentito después de eso ¿qué sigue? la especialización nosotros tenemos un instituto policial de investigación policial criminal donde se forman nuestros policías uno tenemos la escuela de posgrado y la escuela de educación continua donde llevamos cursos de capacitaciones especializaciones y programas de perfeccionamiento en todos estos programas siempre se va se va perfeccionando los temas de derecho penal derecho procesal penal derecho administrativo derechos humanos por supuesto le vuelvo a repetir como policía no es abogado pero si es policía que conoce del derecho porque su función de investigación así lo demanda si yo al salir quiero aplicar un control de identidad tengo que conocer el artículo 205 si quiero aplicar un registro tengo que conocer el 210 si quiero detener tengo que conocer el 259 si quiero retener 209 o 205 de acuerdo a un control de identidad toda mi función toda mi vida policial está sin conscrito en leyes entonces es mentira que el policía no sabe de derechos esos policías formados esos van a tipificar o precalificar como lo dice el proyecto o lo van a hacer policías que no tengan a lo mejor su formación todos los policías van a precalificar si esto la ley señala de que el policía precalifica no distingue quién por eso es que ya la dirección de recursos humanos se está tomando acciones para efectos de realizar la gestión del talento humano y reclutamiento de investigadores para efectos pues de poder dirigir y asignarlos debido a este proyecto de ley a la dirección de las investigaciones el instituto policial de investigación criminal está realizando un gran esfuerzo para el tema de la no capacitación actualización del personal policial como en cualquier carrera muy bien ahora se está entendiendo esta situación de que no el policía no sabe de derecho por lo tanto no debe tipificar no es una tipificación como le corresponde al fiscal es una precalificación porque recordemos una cosa de ciencias policiales tiene que ver con derechos sí pero no es abogado y otra cosa es el derecho por eso que yo no comulgo mucho con el tema del derecho policial es ciencias policiales no derecho a policial las ciencias policiales tienen mucho que ver con el derecho que es muy diferente correcto doctor ¿cuál es su opinión al respecto? ¿pueden precalificar los policías? bueno va a depender la capacitación de cada policía pero yo creo que ahí más el tema de fondo es que considero que la policía debería volver al daño cuando estaba dividida en la PIB el guarda republicana para justamente ser formados en una especialidad he tenido casos donde trabajaba con la de Pinquilos Olivos por ejemplo y había buenos casos que he sacado con detención preliminar y todo pero que pasaba que acabamos el caso y el policía lo rotaba y se fue a otro lugar a tránsito entonces y justamente ese es el gran problema de la policía entonces si los generales o el comando no quiere realmente hacer un cambio entonces no promueve nada va a seguir en lo mismo son desplazados y cuando yo converso con ellos me dicen ¿qué puedo hacer? yo recibo órdenes me voy entonces justamente esos son los problemas que en la realidad se ve entonces si eso vamos a aumentarle que ahora se va a mandar todos los casos yo creo que ahí hay un problema usted ha conocido muy buenos investigadores en la policía pero no son valorados como investigadores no son valorados como investigadores y los mandan a tránsito porque después de seis meses o un año los mandan a tránsito otra vez se los mandan a cuidar de un local no sé ya depende de las funciones que les conviene ¿y de quién depende esa decisión? ¿de su comando? de su comando por supuesto y pese a que yo le dije bueno si quieres oficio para que tú puedas regresar porque eres un buen trabajador un buen oficial sin embargo eso no se ha dado eso es una situación preocupante porque con proyecto o sin proyecto va a depender del comando en todo caso si se queda o no el buen investigador situaciones particulares no pueden digamos definir una situación general definitivamente hay acciones respecto de la asignación del personal donde le corresponda si no no habrían especialidades entonces considero que sí de repente hay alguna situación como menciona nuestro panelista sin embargo son situaciones particulares que el comando ya definitivamente está tomando acciones al respecto para efectos de que se consigne lo que como corresponde las especialidades lo que no es una situación particular es que ese informe policial en donde el policía precalifica no vincula no vincula entonces la pregunta es ¿por qué desarrolla una precalificación si no es vinculante? ¿qué sentido tendría? sería la misma pregunta de decir ¿por qué emite conclusiones? también y la respuesta sencilla es que de repente como esto no se difunde el policía realiza sus investigaciones no empíricamente no realiza porque se me ocurrió lo hice así o no tenemos un método general de la investigación policial que tiene 12 pasos que justamente lo hemos heredado de la policía de investigación el paso 1 es el conocimiento del hecho y el último paso es el informe final o emisión de las conclusiones de la investigación por un método de investigación científica básica toda investigación arriba de una conclusión por ese motivo es que el policía como realiza sus investigaciones siguiendo un rigor metodológico propio del método de investigación científica aplicado a su método general de la investigación policial tiene que terminar su investigación en una conclusión si no, no es investigación debajo de esa línea de ideas es que el policía también emite su opinión respecto del caso por lo profesional que es pero no con el peso que obviamente va a tener el señor fiscal al momento de calificar de manera profunda como corresponde jurídicamente el hecho objeto de investigación ¿cuál es su opinión doctor Cardo sobre ese punto en concreto? el tema de la precalificación considero particularmente que para mí es irrelevante si la policía lo califica de tal o cual delito lo importante es el hecho y qué elementos de comisión se recaben en una investigación y como decía la policía es experta en ciertos delitos violentos pero yo creo que no se debería agotar solo en 10 delitos el código penal tiene más de 400 artículos y solamente basarnos en delitos violentos como robo extorsión y alguno más creo que no es el sentido de darle dotarle toda la investigación preliminar de la policía por ahí creo que parte su posición para que me quede claro es que la policía podría así a su entender investigar única y exclusivamente en ciertos delitos delitos comunes no delitos de alta complejidad o delitos complejos así es justamente porque la policía maneja el tema del campo y justamente ahí donde recaba confidentes informantes es cosa que por ejemplo la fiscalía no lo hace la fiscalía más recurre al colaborar eficaz en ciertas organizaciones en ciertos casos pero no informantes y confidentes que eso básicamente la policía lo hace bien por eso yo decía que tengo una posición intermedia que tranquilamente la policía sí podría investigar estos delitos bajo conducción de la fiscalía el doctor Carlos acaba de reconocer que el ministerio público no es tan diestro en investigaciones como esas de ese tipo de casos la policía podría compartir esa posición y a lo mejor apuntar hacia una posición intermedia tenemos divisiones especializadas en investigaciones de lavado de activos tenemos a la dirección contra la corrupción que tienen años de experiencia y preparación diplomados capacitaciones especializaciones maestrías en delitos contra la administración pública y en general en derecho penal son más eficientes en términos generales son especializados en su tema y esos delitos que se comentan no va a poder investigar el policía digamos de otra unidad que no corresponde a esa unidad especializada para eso está esos señores policías preparados y profesionales la división de investigación de homicidios yo soy experto en crimen organizado cualquier delito de organización criminal o banda es mi especialidad pero cuando tocamos un tema de homicidio ¿quién será el llamado? yo será llamado el efectivo policial investigador especializado en homicidios lavado de activos yo el especializado en lavado de activos el especializado en delitos contra la administración pública colusión negociación incompatible aprovechamiento y neguido del cargo y todos los delitos contra la administración pública ellos tienen las investigaciones porque trabajan en conjunto con el fiscal correcto doctor Carlos ¿qué hay con esas divisiones especializadas? pueden estar especializados el tema ahí de fondo es que el fiscal está capacitado el policía está capacitado también en esos temas es posible el tema es como le digo la autonomía si en esos casos de lavado de activos normalmente se me sigue a quienes abogados reconocidos se investiga políticos en esos casos complejos entonces ahí es donde entra el problema que genera este tipo de proyectos muchos critican la reforma del código procesal penal pero hay que hacer un análisis como decía tu antiguo expositor del antiguo debate hay que ver la data y en la data nos dice por ejemplo que en el año en el año en el año en el 2018 ha habido algo de 87 mil condenados en un año entonces yo digo si la fiscalía no sabe investigar supuestamente ¿cómo ha logrado conseguir tantas sentencias en un año? ¿no? y eso es más o menos el rango ¿no? 2017 algo de 89 mil después bajó 85 mil y en el 2021 ya ha ido por los 50 mil en un año entonces se están logrando resultados evidentemente se le echa la culpa al nuevo código de la inseguridad ciudadana eso no tiene nada que ver el derecho penal como se sabe es justamente para sancionar no es para prevenir un avance de la criminalidad que tiene muchos factores ¿no? y finalmente decir si uno revisa la historia habrá que ver cuántos presidentes han sido juzgados procesados y condenados en nuestra historia republicana creo que ninguna excepción de Fujimori pero si uno revisa los últimos 10 años este casi todos los presidentes han sido procesados están siendo procesados y ahora están en juicio y seguramente en 5 años vamos a decir que va a haber condena entonces esa esa historia ese dato quizás no lo podemos ver ahora pero yo estoy seguro que en un futuro vamos a poder ver que en los 200 años no ha habido sanción ni enjuiciamiento a ex presidentes pero pero en los últimos 20 años si lo ha habido justamente a raíz de un código procesal que maneja la autonomía más allá de ser garantista o no y para ello yo me remito a lo que dice Alberto Binder él claramente apuesta por una reforma procesal penal y no es tanto garantías al delincuente sino es apoyo a la víctima una justicia más coherente más autónoma donde se divide las funciones fiscal apoyo apoyo apoyado con la policía la defensa la defensa pública resalta mucho la defensa pública lo que antes no había si uno revisa los años 40 50 no había defectores públicos y si lo había había unos cuantos no como ahora entonces yo creo que hay que resaltar la vigencia del código procesal penal que si bien es cierto ha habido defectos en la aplicación por parte de los jueces y de los fiscales también hay que reconocerlo pero sin embargo no se puede negar el avance que ha habido correcto doctor Gerardo Echajaya tiene algunas críticas desde las ciencias policiales hay algunas críticas a la reforma del código procesal penal del 2004 si básicamente esa situación esa facultad que se otorgó el fiscal de restringir la participación del policía repito lo que dije al inicio constitución dice policías tú investigas fiscal tú cotoses ley orgánica del ministerio público dice lo mismo fiscal señor fiscal te vigila y controla policía tú investigas fuerzas policiales realizan la investigación pero el código procesal penal dice en el artículo 65 y 330 fiscal tú puedes decidir hacer la investigación solo o si quieres con la policía eso considero que no es correcto y este proyecto de ley ahora sí se ha adecuado por eso lo llamo ley equilibrio ahora se ha adecuado a lo que dice la constitución que el policía investiga y nadie puede impedir ¿y qué ocurre cuando el fiscal no tiene ni siquiera la capacidad de decidir que la policía también investigue solo que la policía no puede hacerlo porque no tiene logística y el fiscal tiene que llevarse su caso a su escritor y investigar él porque la policía no lo puede apoyar cito lo que señaló nuestro general el clover Fernando Alíaga Lotman ese es un tema de gestión y estoy plenamente seguro que se va a hacer correcto ¿ocurre eso? que la policía a lo mejor no tenga gestión no tenga capacidad para poder apoyar a los fiscales en las investigaciones y el fiscal tiene que convertirse en un investigador de escritorio en ciertos casos eso es lo que ha pasado se ha coordinado con la policía a veces nos dicen no, que tengo carga luego hemos mandado a la de Pinky los olivos y a veces los efectivos de la de Pinky no es lo mismo los investigadores de la de Linky de Lima evidentemente están más capacitados pero bueno a veces se dan esos problemas también pero quería decir con respecto al tema de que el colega señala de que se ha equiparado las fuerzas si bien es cierto la constitución señala del artículo 166 que la policía investiga pero también hay que ver los convenios internacionales la convención interamericana de derechos humanos señala claramente como una garantía del debido proceso y que se puede entender de un debido proceso en una investigación se puede entender debido proceso que un ente del ejecutivo logre a cabo una investigación cuando justamente la razón de ser de un código de una reforma procesal es que el fiscal investiga y es el que recaba como ente autónomo el abogado se defiende y el juez sentencia entonces esa autonomía que tiene el fiscal justamente es la razón de ser de una reforma procesal evidentemente apoyado de la policía en ciertos casos como ya señalé violentos donde se requiere el trabajo de campo de la policía ya sea en óvice o en tema de agente encubierto inclusive bajo esa óptica corréjame si me equivoco tampoco sería válido equiparar las funciones o las competencias de fiscalía y el ministerio público en preliminares porque la policía está sujeta al ejecutivo así es eso no va en consonancia con el espíritu de una reforma procesal penal no iría en consonancia porque justamente el órgano investigador que es la policía depende netamente de su comando y netamente del ministerio prácticamente del gobierno correcto correcto doctor Gerardo qué tiene que decir usted sobre el tema equipararlos tampoco sería conveniente no armonizaría con una reforma procesal penal que lo que busca es sentirse autónomo lo que sucede es que estamos partiendo de la premisa de que como no es autónomo depende de alguien entonces no va a poder investigar todos dependemos de alguien siempre va a aterrizar todo en que así como en alguna institución existen algunos elementos que actúan contrario al derecho con la ley en otras instituciones también las hay yo escuché hace unos minutos hemos visto policías de repente de que van a cometer actos deshonestos hace poco también hemos visto a un fiscal detenido por corrupción de funcionarios entonces aterrizar en ese razonamiento considero que es una circular que nunca va a tener término tenemos que darle la confianza a nuestras autoridades policía nacional y ministerio público que por regla son personas con valores honestos y ese es el policía y el fiscal ideal otra de las posiciones que ha circulado en diferentes medios de comunicación es la siguiente en la policía no todos son abogados en el ministerio público todos son abogados por ende todos conocen de derecho por ende todos han internalizado con buena medida un gran porcentaje mayoritario en el ministerio público no han internalizado lo que son los derechos fundamentales etcétera pero en la policía no todos son abogados y los que van a investigar en preliminares en muchas ocasiones no van a ser abogados ¿eso tiene algún punto de análisis de acuerdo a su opinión? es que para ejercer investigaciones no es necesario exclusivamente una regla tan casi tajante de ser abogado por eso es que el policía la constitución le da la facultad de investigación y en su escuela es formado en temas de derecho no se gradúa como abogado ya es un experto en ciencias policiales una de las ramas una de sus ramas es la investigación policial del delito el policía sabe perfectamente que para realizar un reconocimiento de personas tiene que seguir las reglas del artículo 189 que es descripción previa similitud de características físicas sabe muy bien que para una declaración testimonial tiene que seguir las reglas del artículo 163 del código procesal penal que es no realizar preguntas prohibidas realizar instrucciones previas y no es abogado no necesariamente tiene que ser abogado para saber eso sino que su propia formación policial como profesional de las ciencias policiales le exige conocer esos aspectos legales porque tiene mucho que ver con su función te decía hace un momento yo salgo si quiero retener artículo 209 si quiero control identidad artículo 205 si quiero detener artículo 259 si quiero registrar artículo 210 si quiero gestionar intervención al secreto de las comunicaciones artículo 230 resolución de la fiscalía de la nación 49 33 de 2014 no es que el policía no sepa de derecho el policía sabe de derecho porque circunscribe su función usted sabe de derecho podría decirle a alguien pero la mayoría de otros policías sabrán lo que usted sabe estarán capacitados especializados como usted que hoy representa su policía nacional del Perú por supuesto que sí tendríamos que en todo caso que realizar datos estadísticos recién ahí podríamos decir no, no sabe pero antes la regla es que el policía conoce ciencias policiales y situaciones relacionadas con el aspecto jurídico porque su función lo obliga por algo es que el policía dice artículo 166 garantice el cumplimiento de la ley artículo 259 este código por ser penal detiene en flagrante delito está obligado a conocer la ley y el delito usted capacita policías por supuesto ya usted puede dar fe de que sus alumnos van a ser policías que van a saber investigar al mismo nivel que Gerardo Chajaya así es y doy fe de que están siendo preparados a raíz del conocimiento de este proyecto de ley el compromiso es el doble y el policía lo está asumiendo como tal está preparándose para poder dar la talla con ese proyecto van a egresar al mismo nivel que los policías de investigación del Perú de antaño no podemos hablar de una institución como la policía de investigaciones a la cual yo respeto y admiro mucho porque era una policía digamos distinta especializada en un tema hoy en día tenemos una policía que previene investiga y combate la delincuencia diversas especialidades esto no quiere decir que no salga preparado justamente por ello es que cuando uno egresa existen los programas de capacitación y perfeccionamiento en la policía nacional para atacar esas especialidades pero cuando egresa se supone que cuando egresa ya tendrías que estar especializado también egresan hay especialidades desde la escuela correcto algo que agregar doctor Carlos sobre el proyecto bueno yo prácticamente considero que es un intento de poder que implica la injerencia del gobierno en temas del proceso penal al gobierno no le preocupa la seguridad ciudadana simplemente es un intento de mancillar la función de la fiscalía evidentemente porque va contra los intereses de los políticos si realmente al gobierno le interesaría la seguridad pública la seguridad ciudadana ¿por qué no compra por ejemplo los escáneres faciales que requiere la policía la adhesión de Aramburú de la policía de los peritos en diversos casos que tenemos informa de que no cuenta con un escáner facial que lo adquirió en el 2017 supuestamente se maldobró o ya no tienen el ¿para qué es necesario un escáner facial? es un escáner facial es necesario para poder identificar a cualquier persona que sale en un video si yo tengo un robo donde a cual participan varias personas y se le ve su rostro no en el video con este escáner la policía identificaba quiénes son de acuerdo a la base de datos que ellos manejan cada detenido que es llevado a la policía le someten pericias y exámenes y al reconocimiento facial o sea queda en la base de datos si la policía la adhesión de Aramburú ya no tiene ese escáner simplemente se mandan los videos y no lo pueden identificar y los casos quedan impunes y quedan impunes y usted sabe que hay un montón de casos donde lo que se escuerra roban está el video y no lo puede identificar claro en casos sonados evidentemente la policía como he señalado maneja bien los agentes los informantes los confidentes y lo puede identificar pero los casos más sonados pero qué pasa con aquellos casos que no son sonados no salen en la prensa pero hay cantidad justamente ese escáner es valioso para ello pero simplemente no lo adquieren desde hace años no renovan el software y simplemente ¿y cómo conecta eso con las diligencias preliminares? lo conecta porque los videos que nosotros mandamos a Aramburú simplemente yo diciendo no tengo el software no lo puedo identificar y por eso se vencen los plazos se vencen los plazos y al final el fiscal lo que va a hacer es archivar el caso bueno el problema de la logística yo entendería que también el ministerio público tiene falencias en temas logísticos hay quienes han desfilado por esta misma tribuna de entrevistas y han dicho no tenemos ni siquiera papel no tenemos papel para imprimir nosotros mismos tenemos que costearnos nuestros papeles pero sobre ese punto en concreto hay problemas logísticos en la policía nacional del Perú para investigar materialmente el delito o sea para eso que la policía quiere desarrollar y que según su posición a partir del 2004 se le cercenó esa posibilidad o sea hoy la policía tiene la logística necesaria para poder desarrollar la investigación material del delito tal y como lo están solicitando son temas que escapan de la argumentación técnico-legal motivo por el cual evito pronunciarme al respecto porque son opiniones que no puedo brindar pero citando nuevamente sencillo lo de las palabras de mi general clube Fernando Alega Lutman es un tema de gestión que estoy seguro que se está realizando correcto y se lo pregunto y lo voy a circunscribir al artículo 173 nombramiento de este proyecto sobre la labor pericial mire lo que dice aquí doctor Gerardo en toda investigación los exámenes y pericias criminalísticas oficiales son realizados por la dirección de criminalística de la policía nacional del Perú o por sus oficinas descentralizadas a nivel nacional y solo en el caso de que no puedan realizar la pericia por carecer de peritos para realizarla o de material de laboratorios o insumos necesarios la pericia criminalística oficial puede ser realizada por otra entidad o sea en primer orden lo van a tener que realizar en la policía nacional del Perú ¿cuál es su cuál es el sentido de este artículo 173 nombramiento? sin el proyecto era al revés se le daba prioridad al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y después a la dirección de criminalística al experto al especialista al que tiene peritos con los tres factores que conforman la capacitación capacitación, especialización y experiencia en juicios les decían tú después Instituto de Medicina Legal entonces hay que darle a cada quien lo que le corresponde independientemente del tema logístico los peritos de criminalística policial son aquellos que son formados de manera profesional para poder cumplir esta función muchos inclusive hay peritos del Ministerio Público que son policías afectivos entonces nótese esa diferenciación y yo considero estoy de acuerdo con eso que se haya priorizado el tema de la función criminalística a la policía porque le corresponde por naturaleza profesor ¿se puede aprobar esto independientemente de los temas logísticos? o sea a mí eso sí ¿cómo podría desarrollar sus funciones? es como irme a la guerra con cuchara de palo no tengo herramientas tampoco es un extremo de decir que van a ir a la guerra con cuchara de palo si bien es cierto el tema logístico puede ser un tema de debate definitivamente se van a tomar acciones porque todo proyecto de ley que se promulga viene con sus acciones de por medio definitivamente si es el caso que hay falta de logística se van a tomar las acciones correcto siempre ha habido una y no es una reciente vamos tendrá más de 10 casi 20 años o probablemente más siempre se ha alegado que entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público hay una suerte de divorcio por videos también que se filtran en redes sociales en donde el policía se rehúsa y entre ellos se cogen a gritos eso de acuerdo a la experiencia de ambos usted doctor desde la Fiscalía y en su caso doctor Gerardo desde la Policía Nacional del Perú ¿es palpable ese divorcio? ¿ocurre? ¿lo sienten en la realidad cuando ejercitan sus actividades profesionales doctor Carlos? en realidad lo que se ha visto son casos aislados por lo general siempre hay un buen trato entre fiscal y policía como se dice el binomio que trabajan juntos y eso lo puedo dar fe en muchos casos hemos logrado condenas trabajando de la mano con la policía sin embargo en las redes en la tele a veces se ven ciertos casos se retroalimentan ambos así es a lo mejor un policía le da un feedback y dice ah mira caramba que interesante esto porque yo no lo había visto desde esa perspectiva ¿ha ocurrido tal cosa? claro y entonces cuando se ve esos casos como le digo son aislados la mayoría de veces se trabaja siempre en coordinado eso es lo que se puede decir con respecto a ello doctor Gerardo en su caso le ha tocado conversar con fiscales que a lo mejor le han dado una perspectiva jurídica técnica asociada a la teoría del delito le han hecho repensar la situación de su tarea operativa ah mire que interesante yo creo que usted y yo podríamos hacer una extraordinaria investigación porque yo le ofrezco esto y usted con su expertiz teórica jurídica dogmática me está pintando la cancha también ¿eso ocurre? por supuesto y no te lo cuento desde desde la subjetividad te lo cuento desde la realidad tengo a cargo y he llevado investigaciones con señores fiscales muy profesionales a quien yo respeto y admiro mucho y desde ahí yo entiendo que el binomio ministerio público policía nacional es el arma más poderosa contra la delincuencia si es que hay casos aislados donde hay discrepancias son seres humanos puede haber pero son casos aislados son casos aislados la regla del código procesal penal es la cordialidad y el respeto mutuo interinstitucional esta es la regla cuando eso no existe y hay predisposición tanto del fiscal como de repente del investigador de decir no yo sé más que tú ahí vienen los problemas ¿eso también ocurre? ambos son profesionales no lo digo por de repente las discusiones que se han dado por lo que usted mencionó pero ambos son profesionales por eso hay que comprender señor fiscal usted es un experto en derecho penal excelente justamente por ello es que usted tiene la conducción jurídica yo soy un experto en ciencias policiales donde está la investigación criminal los 12 pasos del método general de la investigación la criminalística y justamente por ello usted trabaja conmigo porque no es lo mismo manejar un informante o un confidente dedicado al delito de extorsión o sicariato para que posteriormente sea sometido a un procedimiento de un proceso especial de colaboración eficaz que reviste bastante manejo de inteligencia emocional técnicas de interrogatorio a que lo haga un señor fiscal no desmereciendo su función de repente muchas cosas que él conoce propio del tema jurídico yo como policía no lo conozco porque no lo tengo por qué conocer porque no es mi función al igual como yo conozco muchas cosas de repente del campo operativo que el fiscal no conoce no porque sea incapaz sino porque no le corresponde porque no es su naturaleza profesional tenemos que respetarnos ambos esa es la única manera para cerrar esta entrevista doctor Carlos sus palabras finales sobre el proyecto y a lo mejor algunas reflexiones que desearía que trasciendan en la comunidad jurídica bueno señalar de que el proyecto es un intento de como ya señalé de poder disminuir menoscabar la función de la fiscalía considero que el único ente actualmente que va contra los políticos que están investigados por corrupción es la fiscalía ni el defensor del pueblo ni otra entidad se pone al frente contra estos políticos que simplemente no les interesa la seguridad ciudadana y señalar de que lo que se va a atentar es justamente con esa discreción que tiene el fiscal de poder conducir qué casos lleva en despacho fiscal y qué casos a nivel policial simplemente espero de que si se va a hacer reformas sean para bien y finalmente señalar de que el tema de la inseguridad ciudadana no es un tema de un solo ámbito no se puede restringir al aumento de penas o a tipificaciones de ciertos delitos sino un paquete completo solo así se puede disminuir la inseguridad ciudadana doctor Gerardo palabras finales para la entrevista parto de que la regla es la coordinación interinstitucional basada en el respeto mutuo y la cordialidad y dicho esto desde el punto de vista técnico legal yo considero que hay un equilibrio y que se le ha devuelto al policía ese concepto de investigación preliminar que le corresponde conforme a la naturaleza profesional que ostenta dicho esto no considero que al fiscal se le haya reducido competencias porque sigue a cargo de todo el señorío de la investigación preparatoria formalizada y también la conducción como manda la constitución de la investigación preliminar ex diligencias preliminares bueno el proyecto de ley ahora es investigación preliminar perfecto muchísimas gracias por la participación de ambos esto ha sido un contenido académico jurídico coyuntural por supuesto en donde ha primado la cordialidad y el respeto y además quienes han ganado de esta conversación ha sido el público la comunidad jurídica las personas que muestran un marcado interés por noticias de índole judicial que visitan nuestra plataforma el epderecho.p el portal jurídico más visitado de todo el Perú y de aquí le enviamos un saludo al general en situación de retiro del doctor Cluber Aliada que también ha sido mi profesor y que ha estado también en este mismo programa de entrevistas pueden revisar en nuestra parrilla de contenidos porque hemos hecho toda una serie de transmisiones y de videos analizando este tema en concreto con diferentes posiciones diferentes panelistas a lo largo de estas últimas semanas de este último mes porque esto no es un tema vamos a ser un tema en coyuntura constante se ha mantenido en la palestra pública me despido de todos ustedes queridos amigos nos vemos en una próxima transmisión aquí en Secorre Traslado el programa de entrevistas jurídicas de LP Pasión por el Derecho permiso